Yo siento mucha expansión de mi corazón y muchísima gratitud por toda tu sabiduría y todo lo que siento que has nutrido esta tarde, muchísimas cosas que desconocía y que al final se ve que lo transmites desde el corazón, así que muchas gracias Aisa. La meditación me llevó a un estado muy, muy bonito de fluir y sentí mi útero palpitar, palpitar y llenar todo mi cuerpo, todo mi entorno y hasta llegué a sentir que yo era mi propio útero y estaba así como en esta sensación tan expansiva, tan rica, tan placentera, placentera y de paz. Al mismo tiempo, o sea, ese placer que puedes disfrutar con absoluta armonía, ¿no? O sea, no algo como que se te va, sino como algo muy armónico que te abraza. Muchas gracias Aisa, realmente muy, muy bella la meditación. Me siento literal la medusa que dijiste Aisa en un momento, mi útero es ahora la medusa, está así. Aparte poder sentir literal en mi mano el latido, ¿no? No solo el del corazón, sino el del útero y comprobar que hay un corazón allí, es un corazón en el útero también. Así que estoy muy agradecida, muy contenta, porque así como dijo Bego, yo también siento en este espacio un corazón vibrante que comparte desde ahí y por supuesto cuando es así los otros corazones lo reciben igual y laten también así. Así que mucha gratitud de verdad a Isai a todas, porque siento que es algo bien recíproco, ¿no? Y nos estamos retroalimentando un montón. Gracias.